¡Y que chingos suman las mujeres! ¡Una, dos, tres! ¡A huevo! No vale nada, ni nada de nada. ¿Qué le parece? ¡Una chica que no vale nada a lo nuevo! ¡Muito amor! ¡Pura una casada! 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 ¡Es un tema nuevo de Carmelo Reyes! ¡Se llama para la tóxica también! ¡Para el tóxico! ¡No vale nada! ¡Y que chingue su madre la moción! ¡Vamos a bailar! ¡Que suele! ¡Pura una casada! 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 ¡Ey! 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 ¡Puera de entreganza! ¡Puera de entreganza! ¡Tisil Gabacho! ¡Tisil Gabacho! ¡La cámara chamera! ¡Ay mamachita! ¡Y los demás! ¡Al que no le gusten! ¡Que chingas un mate! ¡No prosumimos! ¡En Nueva York! ¡En cantidad! ¡Simplemente! ¡La crema de nada! ¡Pura de entreganza! 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 ¡Pura Padre no es algo, tenemos que vivir Dijonando, Spooky, Vandese, a la banda el gringo Padre no es algo, tenemos que vivir Dijonando, Spooky, Vandese, a la banda el gringo Padre no es algo, tenemos que vivir Dijonando, Spooky, Vandese, a la banda el gringo Padre no es algo, tenemos que vivir Por la culpa de la situación Toda la voz chavala Padre no es algo, tenemos que vivir Y las viejas, suave, suave, ahí Terco, 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 Terco Dijonando, Spooky, Vandese, a la banda bailando Amor, verdadero es algo, tenemos que vivir Nuestro amor no vale nada Dijonando, Spooky, Vandese, a la banda el gringo Se va el cachito Dijonando, Brian Dele estar California Y que chingue su madre en América Y que chingue su madre en América Y que chingue su madre en América